¡Suscríbete! Éxtasis Radio, una emisora de Éxtasis Radio Group, Atlanta. Producción SESAU y su chaparrita hermosa envían un cordial saludo a toda la gente de Atlanta, Georgia, desde la Ciudad de México, invitándolos a que sigan sintonizando Éxtasis Radio con todo el ambiente sonidero. Sigue con la música de Producción SESAU y su chaparrita hermosa desde la colonia Santa María la Riga. Éxtasis Radio, la verdadera familia del ambiente sonidero. Éxtasis Radio, te ofrece un extenso mercado en Estados Unidos y México. La radio de hoy es Éxtasis Radio. Anúnciate, promociona tu negocio, nosotros podemos ayudarte. Contáctanos, 205-800-6492. Y tú, ¿quieres vender Éxtasis Radio? ¡Que se escuche! Los primeros estar... A esta hora está llamando mi ex, el mismo cuento otra vez, de que me ama, me extraña, me quiere volver a ver. No me llames más, no me escribas más, no pienses en volver, porque ya no soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas más. No me llame más, no me levantándome más. No me llames más, no me incrementas más. A esta hora está llamando mi ex, el mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Te voy a responder, para dejarte saber No me llames más, no me escribas más No pienses en volver, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importas más Romero Sestad Romero Sestad Romero Sestad